La Unión Europea da por perdida la misión para observar la elección presidencial en Venezuela. La Unión Europea da por perdida la misión de observación electoral para los comicios presidenciales de Venezuela del próximo 28 de julio, tras los choques con Caracas, después de que el Consejo Nacional Electoral retirara la invitación a la Unión Europea para hacer el despliegue. Varias fuentes diplomáticas confirman a Europa Press que el envío de observadores para seguir el proceso electoral, en este punto bastante improbable, aunque todavía no hay una decisión final, que está en manos del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, en base a los informes preliminares de una misión exploratoria que visitó a Venezuela en el mes de abril para preparar el terreno. Al 99% seguro que no habrá misión de la Unión Europea, así lo señala otra fuente. En Bruselas, la maniobra de Caracas se percibe como un gesto hostil a la presencia de la Unión Europea en el país y creen que revocar la invitación equivale a cancelar la misión. La iniciativa estaba siendo ultimada y quedaba pendiente del acuerdo administrativo con las autoridades del país caribeño. En la capital comunitaria leen este paso como una previsible maniobra de Caracas frente a las encuestas negativas para las aspiraciones de Nicolás Maduro de seguir en el poder. Aparte de la Unión Europea, Estados Unidos ha pedido a las autoridades venezolanas que permitan la misión de observación electoral europea al entender que esta acción va en contra de los compromisos asumidos en Barbados para apoyar la integridad del proceso electoral. Washington expresó además su profunda preocupación por la decisión de retirar el ofrecimiento y pidió a Caracas revertir el anuncio.